Hola a todos, soy su amiga Karina. El día de hoy vamos a estar analizando el poema a Julia de Burgos por la escritora Julia de Burgos. Antes de empezar, les invito a que se suscriban a este canal de YouTube, le den like al video, dejen algún comentario, alguna pregunta. También tengo mi página web, karinaspanish.com, donde pueden encontrar este PowerPoint y otros que he utilizado en este canal de YouTube. Al suscribirse a mi página web, también van a recibir una lección para el curso de AP Spanish Literature, por si son estudiantes o maestros de este curso. Y también tengo muchos otros recursos en esa página. Tengo el podcast en iTunes y en Spotify, lo pueden encontrar como AP Spanish Literature, ahí también se pueden suscribir. Si no pueden ver el video, pueden escuchar el audio. Y si nos pueden dar alguna reseña positiva, eso también nos ayuda mucho. Y estoy en las redes sociales también para seguir en contacto a través de estas plataformas. Bien, pues vamos a empezar con algunos datos sobre la biografía de Julia de Burgos, muy brevemente. Nace en Puerto Rico en 1914, al principio de la Primera Guerra Mundial, y fallece en Nueva York en 1953. Ella fue maestra y escritora en su vida personal, sufrió muchas rupturas amorosas, lo cual pues obviamente le afectó bastante en su vida personal, en sus sentimientos. Ella forma parte del movimiento vanguardista, coincide con esta época entre guerras, recuerden entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, también recuerden que hay mucho tumulto de elementos sociopolíticos, raciales, hay guerras en Europa, dictaduras en América Latina, y pues los vanguardistas están muy conscientes de toda esta efervescencia política y social. Pero ella también pertenece a la litura feminista que comienza en el siglo XX. Obviamente este poema tiene muchos indicios, muchos rasgos feministas, y ella va a abogar por la educación de la mujer y los derechos de la mujer. Julia de Burgos también viajó especialmente a Cuba, donde conoció a Nicolás Guillén, que sabrán fue otro escritor muy famoso de esta época, también conoció a Pablo Neruda. Se traslada a Nueva York, de hecho, pues como han de saber, hay una comunidad muy grande puertorriqueña en Nueva York, y pues en esta ciudad americana enfrenta muchos desafíos como inmigrante, buscando trabajo, el lenguaje, etc. De hecho, pues ella se vuelve alcohólica con todos estos problemas en su vida personal, se enferma un día, o creo que fue durante la noche, colapsa en la calle, queda inconsciente, nadie la ayuda, la llevan a un hospital y fallece sin ser identificada. Fue enterrada en una tumba anónima, en una fosa común, muy triste. Años después, sus restos fueron regresados a Puerto Rico. Bien, pues algunas características importantes que se aplican a este poema, tenemos algunos elementos vanguardistas, y otros también que son pertenecientes al movimiento feminista. Por ejemplo, en aspectos de la vanguardia, vemos por ejemplo esta preocupación político-social. La Julia de Burgos en este poema está muy consciente de las clases sociales, del control, y es algo que los vanguardistas ponen en primer plano, ¿verdad? Las feministas también, de hecho, pero se centran más en cuestionar los roles de género, el sistema patriarcal que puede esclavizar a las mujeres de cierta manera. Vemos esa crítica hacia la sociedad, hacia las estructuras, romper con las reglas. De hecho, este poema, pues en algunas ocasiones va a tener verso libre, no va a tener una rima, solamente hacia el final. Entonces, juega con una variedad de elementos poéticos, lo cual se conecta con estas características vanguardistas, de rebeldía, de libertad, de buscar nuevas formas de expresión. Y, pues, del aspecto feminista, pues, como les había dicho, cuestionar los roles de género, cuestionar el sistema patriarcal, las relaciones de poder, y poner a la mujer en primer plano, como una mujer independiente, que busca sus propios derechos en la sociedad, en la política, y, pues, que ella toma decisión sobre su cuerpo, sobre su vida, y eso es algo a lo que Julia de Burgos abogaba. Algunos de los temas más importantes, el individuo en su entorno, ¿verdad? Vemos a Julia de Burgos y la sociedad que la rodea, y ella quiere romper de esas estructuras. De hecho, tiene esta dualidad del ser, ¿verdad? La imagen pública, la Julia de Burgos, que quiere quedar bien con los demás, quedar bien con su esposo, y vemos a la Julia de Burgos privada, ¿verdad? La imagen privada, en la cual ella es libre, está buscando su propia forma de expresión, es la mujer natural, y hay un conflicto entre esa dualidad del ser, hay un conflicto casi como que no se pueden llevar, una tiene que ganar. La introspección, pues, es ese autoanálisis, esa reflexión sobre su vida, y que no está satisfecha, ¿verdad? Algo así como, por ejemplo, Borges y yo, es un poema que se... Este poema se puede conectar mucho con ese texto vanguardista de Borges. La construcción del género creo que es el tema central, ¿verdad? Las relaciones sociales, vemos que todo el mundo tiene esa influencia en la Julia de Burgos pública, todos tienen esta relación de poder sobre la mujer, y ella quiere romper con esas expectativas del género, ¿verdad? Las relaciones interpersonales, porque vemos una relación entre las dos Julias, y es una relación antagonista, pero también vemos, por ejemplo, la relación con el marido, con la sociedad, con los padres, etcétera, y es, pues, unas relaciones no muy provechosas, y por eso la Julia de Burgos privada quiere independizarse de esas relaciones de poder. Y obviamente, pues, dentro de la creación literaria, es una literatura autoconsciente, es casi como un metapoema, ¿verdad? Porque ella está muy al tanto de estas dos personalidades que están en conflicto, y lo expone todo de una forma muy bella en este poema. Pues bien, vamos a continuar con un poquito de la rima imétrica, como les había comentado, se juega con diferentes formas y estructuras, especialmente en lo de la rima, pero vamos a ver que si hacemos la división silábica, casi todos los versos son alejandrinos, y eso quiere decir que tienen 14 sílabas, obviamente contando la sinalefa. Por ejemplo, en este primer verso del poema, ya las gentes murmuran que yo soy tu enemiga, ¿verdad? Entonces aquí unimos las dos vocales en sinalefa, y nos va a dar el conteo silábico, contando esta con las 14 sílabas, y casi todos los versos siguen ese mismo patrón alejandrino, ¿verdad? Entonces eso viene siendo arte mayor. No hay un patrón de rima muy fijo, eso lo vamos a ver solamente hasta el final, como quien dice, donde se establece un patrón más serio, más formado de rima, y eso lo vamos a analizar hacia el final. Bien, pues comenzando con la lectura de este poema, a Julia de Burgos. Ya las gentes murmuran que yo soy tu enemiga, porque dicen que en verso doy al mundo tuyo. Mienten, Julia de Burgos. Mienten, Julia de Burgos. La que se alza en mis versos no es tu voz, es mi voz, porque tú eres ropaje y la esencia soy yo, y el más profundo abismo se tiende entre las dos. Tú eres fría muñeca de mentira social, y yo viril destello de la humana verdad. Bien, pues entonces vamos a analizar lo que vemos aquí, empezando con este aspecto epónimo, es un poema epónimo, y esto significa que se comparte el nombre para el título con el nombre de la autora, ¿verdad? Entonces es como les había dicho, este metapoema, un poema que vemos esa autoconciencia de la poetisa, ¿verdad? Entonces epónimo porque comparte el título, el nombre de la poeta. Y vemos inmediatamente este tema de la dualidad del ser que se dirige a ella, entonces aquí también les tengo el apóstrofeo, el narratorio que es Julia de Burgos, o sea, se dirige a sí misma, va dirigida, este poema va dirigida a ella misma, ¿verdad? Y vemos esta dualidad, esta imagen pública y privada, y ese aspecto como de enemigo, ¿verdad? Entonces una literatura muy autoconsciente y que también se establece como la escritora, la Julia privada es la que escribe, dice en verso, doy al mundo tuyo, ¿verdad? Entonces ella es la que expresa sus sentimientos que lleva por dentro, lo privado, ¿verdad? Vemos aquí ese desdoblamiento, una buena palabra para utilizar en este poema, y también por ejemplo en el de Borges y yo, ese desdoblamiento de personalidad que se bifurca en dos, ¿verdad? Tenemos dos Julias, y creo que cualquier persona nos podemos relacionar con este elemento, ¿no? Que tenemos diferentes formas de ser, con mi familia soy de cierta manera, con mis amigos soy de otra manera, en la escuela me comporto así, en la iglesia me comporto acá, entonces esa dualidad queda muy clara aquí, y en este caso es una relación antagonista, ¿verdad? No se la llevan bien, son como enemigas. Vemos esta repetición, mienten Julia de Burgos, mienten Julia de Burgos, está dirigiendo nuevamente en este apóstrofe a la Julia pública, y está haciendo que el mundo le miente, ¿verdad? Y vemos aquí esta metáfora muy bonita, porque crea, enfatiza esa dualidad que tiene la Julia pública es el ropaje, entonces la está comparando a la Julia pública con la ropa, con lo externo, lo exterior, de quedar bien, de ir a la moda, de complacer, y luego se contrasta en esta juxtaposición con la esencia, la Julia pública es lo externo, el quedar bien, pero el yo privado es la esencia, lo natural, entonces una juxtaposición muy fuerte entre estas dos personalidades. Y vemos este hipérbole cuando nos dice el más profundo abismo se tiende entre las dos, un abismo es como un vacío, piensa por ejemplo en el Gran Cañón, es un profundo abismo, y del otro lado del Gran Cañón está la Julia pública, entonces está exagerando esta gran distancia que hay entre ellas dos, para enfatizar que no se la llevan bien y que son sumamente diferentes, entonces enfatiza esa dualidad. Entonces esta siguiente estrofa muy cortita que solamente son dos versos, vemos una metáfora también que continúa, a la Julia pública la compara con una muñeca de mentira social, aquí les tenía esta muñeca de porcelana, que aunque es muy bella una muñeca, puede ser muy bonita, sigue siendo fría, o sea no tiene vida, es mentira, es un engaño para quedar bien con la sociedad, y por otro lado se yuxtapone el yo, el yo privado, es lo real, es la humana verdad, y es un destello, algo como que brilla, en contraste con ese aspecto de mentira que tiene la Julia pública, entonces la autenticidad versus la mentira, lo cual vemos un antítesis aquí, entre mentira y verdad. continúas diciendo, tú miel de cortesanas, hipocresías, yo no, que en todos mis poemas, desnudo el corazón, tú eres como tu mundo, egoísta, yo no, que todo me lo juego a ser lo que soy yo, tú eres solo la grave señora, señorona, yo no, yo soy la vida, la fuerza, la mujer, tú eres de tu marido, de tu amo, yo no, yo de nadie, o de todos, porque a todos, a todos, en mi limpio sentir, y en mi pensar, me doy. Muy bien, nuevamente, estamos viendo esas críticas sociales, feministas, vanguardistas, y vamos a ver específicamente, continúa con otras metáforas, y estos van a ser recursos que utiliza mucho la metáfora y la juxtaposición, porque recuerden que está tratando de identificar a la Julia pública con ciertas cosas, y está tratando de identificar al yo privado con otras cosas muy diferentes, las cuales van a chocar esas dos identidades, ¿verdad? Con estas juxtaposiciones. En este caso, por ejemplo, compara a la Julia pública con la miel de cortesanas hipocresías, ¿verdad? Entonces, las cortesanas son estas mujeres que vemos en la imagen, que eran de la corte, que se exageraban el maquillaje, las pelucas, entonces, de alguna manera, eran falsas, eran hipócritas, ¿verdad? Eran engañadoras, seductoras, y luego vemos ese contraste y una pausa muy marcada cuando dice, yo no, ¿verdad? Y vamos a ver ese antítesis, o esa juxtaposición, cuando dice, yo me desnudo, o sea, yo no soy falsa como estas cortesanas, ¿verdad? Y vemos que utiliza un sinéctoque, cuando dice que ella desnuda su corazón, entonces, el sinéctoque es una parte del cuerpo en el cual guardamos las emociones, ¿verdad? Entonces, si vivimos de nuestro corazón, vivimos una existencia más real, entonces, eso es lo que está contrastando aquí, la falsedad y lo auténtico, que es lo mismo que habíamos visto anteriormente con la muñeca fría, ¿verdad? Continúa diciendo con esta juxtaposición de lo egoísta y de jugarse la vida como es, ¿verdad? De entregarlo todo. Entonces, contrasta estas dos cualidades muy distintas, que una mujer es egoísta, es falsa, es engañadora, y una mujer que es auténtica, que lo entrega todo, que se da de sí misma para los demás. Vemos una frase algo irónica, porque es como un tono burlesco, cuando le dice, tú eres solo la grave señora, señorona, ¿verdad? Entonces, este título que enfatiza señora, señorona, que le quiere dar como ese aire de seriedad, de autoridad, pero lo dice de una forma burlesca, especialmente con esta palabra señorona, ¿verdad? Y estos son como títulos, ay, ella es la señora, pero fíjense que después, cuando habla del yo privado, ella es la mujer, que es una palabra como con más esencia, ¿no? Entonces, se yuxtapone señora, señorona y mujer. Y además, vemos algo también muy bonito aquí, que es una enumeración de las características, de la esencia de la mujer, cuando dice, yo soy la vida, ¿verdad? La mujer que en su cuerpo carga la vida, que es fuerte y es mujer, ¿verdad? Como esa canción de I am woman, entonces está alabando estas características más verdaderas, más genuinas de la esencia de mujer. Vemos el asíndeton, porque no emplea una conjunción, ¿verdad? Entonces dice, yo soy la vida, la fuerza, la mujer, en vez de decir, por ejemplo, yo soy la vida y la fuerza y la mujer, o simplemente y la mujer, que sería contrario, por ejemplo, con polisíndeton, ¿verdad? Entonces aquí agiliza esa lectura, esta fuerza que está enfatizando en el verso, ¿verdad? Y va en gradación ascendiente, porque culmina con mujer, esta identidad que adopta versus la señora, ¿verdad? Que se queda en su casa y que es grave, que es seria, que es hipócrita. Luego en esta estrofa, muy interesante, porque aquí se nos presenta esa crítica social hacia el sistema patriarcal, porque le dice a la Julia Pública, tú eres de tu marido, de tu amo, yo no. Entonces está criticando esa relación de poder que existe entre el esposo y la esposa. Y de hecho estamos viendo una palabra muy interesante aquí, un epíteto es el título que se le da al esposo, ¿verdad? Que lo identifica como si fuera el amo, el dueño. Por lo tanto, la Julia Pública sería su esclava de este hombre, ¿verdad? Entonces nuevamente esa conexión con el sistema patriarcal en la cual los hombres son los que tienen el control. Pero ella dice, yo no, ¿verdad? Nuevamente volvemos a ver esa estructura paralela, donde va pausando muy claramente una pausa muy marcada para contrastarse. Tú eres esto, tú eres esto, yo no. Y vemos esa juxtaposición porque la Julia Pública es una esclava de su esposo, como quien dice, y el yo privado es libre, dice, yo de nadie, yo no le pertenezco a nadie, o más bien le pertenezco a todos, que se conecta con esta otro de no ser egoísta, de entregarse, de todo jugarlo, y que se entrega a todas las personas de forma muy pura, limpio, ¿verdad? Y también se entrega a sí misma, es una mujer dueña de sí, ¿verdad? Entonces, me doy, I am for myself, soy para mí misma. Entonces, un claro contraste entre estas dos, Julias, las fuerzas que las controlan. Sigue diciendo, tú te rizas el pelo y te pintas, yo no. A mí me riza el viento, a mí me pinta el sol. Tú eres dama casera, resignada, sumisa, atada a los prejuicios de los hombres, yo no. Que yo soy rocinante, corriendo desbocado, olfateando horizontes de justicia de Dios. Tú en ti misma no mandas, a ti todos te mandan. En ti mandan tu esposo, tus padres, tus parientes, el cura, la modista, el teatro, el casino, el auto, las alhajas, el banquete, el champán, el cielo y el infierno, y el qué dirán social. Bien, nuevamente, estas críticas mordaces hacia la Julia Pública, ¿verdad? Estamos viendo aquí esta juxtaposición que resalta la vanidad de la Julia Pública, que se riza el pelo, que se pinta, que quiere quedar bien con la sociedad, ¿verdad? Esas apariencias de lo externo, de la vanidad, versus la belleza natural de la Julia privada, que a ella el viento es el que le riza el cabello, ¿verdad? Ese aspecto natural de estar en la naturaleza, sin esos prejuicios, sin juzgar su propio cuerpo. A mí me pinta el sol, o sea, el sol que nos da nuestro bronceado, ¿verdad? Entonces, ella está expuesta a estos elementos naturales. Y fíjense también este aspecto de los verbos, ¿verdad? Porque tú te rizas, a mí me riza. Entonces, la Julia Pública es la que hace la acción, ¿verdad? A sí misma, es un verso reflexivo. Mientras que en el otro lado, la Julia Privada no es la que hace estas acciones vanidosas. La naturaleza le agrega a su belleza natural, ¿verdad? Vemos los roles de género aquí también muy marcados cuando dice tú eres dama casera, o sea, la dama, la señora que se queda en la casa a limpiar, a recoger, a hacer de comer, resignada, sumisa, unos adjetivos pues muy tristes de las mujeres de que se tienen que entregar, que ya no tienen voluntad de sí misma, son obedientes a su esposo, ¿verdad? Y vemos aquí también que se hace, y esto lo hemos visto desde hace rato, ¿verdad? En todas las estrofas, la anáfora, tú eres, tú eres, tú eres esto, tú eres lo otro, tú, 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 y luego el contraste, yo soy, yo, yo soy. Entonces, esa anáfora, esa repetición va creando un tono crítico, acusatorio, hacia la Julia Pública que se contrasta con las cualidades de la Julia Privada, ¿verdad? Entonces, esa crítica a través de esa acusación de tú eres, tú eres, casi como que le está dando una sentencia de todo lo negativo que tiene. Vemos la enumeración de lo que ata o esclaviza a la Julia Pública, ¿verdad? Entonces, está atada, está esclavizada a los prejuicios de los hombres, ¿verdad? Y aquí también lo vuelve a decir al final, el qué dirán social, ¿verdad? Que la vayan a juzgar y creo que todos de alguna manera tenemos una conexión a eso, ¿verdad? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir esto? ¿Ay, mi familia cómo me va a juzgar? ¿Verdad? Y la Julia Privada, yo no, ella no quiere estar atada a los prejuicios, a las opiniones de los otros. Y al contrario, usa esta juxtaposición de la libertad usando una alusión literaria muy bonita a Rocinante. Recuerden que Rocinante había sido el caballo de Don Quijote, ¿verdad? Entonces, es una metáfora y una alusión literaria porque quiere enfatizar ese aspecto de libertad. Recuerden que tanto Rocinante como Don Quijote y Sancho salen a buscar aventuras, se van a la naturaleza, a los campos, y pues Rocinante también disfruta de esta libertad. ¿Verdad? Entonces, este es un elemento intertextual que obviamente Julia de Burgos era una mujer bien leída, había leído a Don Quijote y se identificaba con este aspecto de la búsqueda de libertad, de hacerse una nueva identidad, así como lo hizo Don Quijote también, ¿verdad? Que dejó atrás su pasado y adoptó una nueva persona, una nueva forma de ser, dejando atrás la sociedad. Luego vemos aquí un retruécano muy interesante porque dice tú en ti misma no mandas a ti, todos te mandan. Entonces, hace un juego de palabras, esa inversión que va a crear un contraste, ¿verdad? Ella no tiene control, la Julia Pública no tiene control de su vida, más bien otros son los que la controlan, otros lo mandan en ella, ¿verdad? Por eso tengo esta imagen aquí como de un títere. Y luego hace una enumeración súper larga que hasta es cansada, ¿verdad? De todos los elementos que influyen en la Julia Pública, ¿verdad? Su esposo, sus padres, sus parientes, todas estas personas familiares, nuevamente que se conectan con las relaciones de poder, ese tema, ¿verdad? Y también el sistema patriarcal. Luego vemos otros elementos, por ejemplo, el cura, la religión, ¿verdad? que también influyen muchas mujeres para controlarlas, su comportamiento, sus creencias, la modista que influye en ella, recuerden que la modista es la mujer que te pone a la moda, vas a comprar tu ropaje y eso ya lo habíamos visto al principio del poema cuando dice tú eres el ropaje, ¿verdad? Esta vanidad, lo exterior, ¿qué es la vanidad, lo exterior? Y el teatro, el casino, el auto, los alhajas, el banquete, y también el champán son estos elementos más materialistas de la sociedad, ¿verdad? Si pensamos, por ejemplo, en Walking Around que también describe todos estos lugares que le causan hastío, desesperación, la Julia privada siente ese rechazo hacia estas cosas que controlan a las mujeres, ¿verdad? El entretenimiento, las alhajas para quedar bien, el auto ir a la moda, el último modelo, el banquete, el champán, estos elementos de socializar y quedar bien con otras personas. Y luego vemos una antítesis cuando dice el cielo y el infierno, ¿verdad? Que se conectan con estas creencias de que la mujer se tiene que comportar de esta manera o las personas en general, si no te vas al infierno. Entonces, esa antítesis igual como se ha utilizado todas estas juxtaposiciones para crear esa diferencia entre las dos. Bien, pues entonces nuevamente vemos en esta estrofa muy fuertemente esa crítica de relaciones de poder, el sistema patriarcal, a lo cual la Julia privada está rechazando y critica a la Julia pública por dejarse manipular por todas estas fuerzas exteriores. Sigue diciendo, en mí no, que en mí manda mi solo corazón, mi solo pensamiento, quien manda en mí soy yo. guau, ¿verdad? Muy fuerte y fíjense cómo se contrasta esta pequeña estrofa de solamente dos versos con esta otra estrofa de que es una de las más largas de cinco versos, ¿verdad? Que es básicamente una enumeración de todo lo que lo controla en esta pequeña, en este pequeño verso es solamente está haciendo ese contraste de lo que ella, lo que manda en la Julia es este contraste de lo que manda en la Julia privada, son solamente su propio corazón, sus sentimientos, su pensamiento, su propio razonar, su propia lógica. En resumen, soy yo la que manda en mí. Entonces, un fuerte contraste con el contenido y el formato de solamente dos versos con la estrofa anterior. Sigue diciendo, tu flor de aristocracia y yo la flor del pueblo, tú en ti lo tienes todo y a todo se lo debes, mientras que yo mi nada a nadie se lo debo, tú clavada al estático dividendo ancestral y yo un uno en la cifra del divisor social, somos el duelo a muerte que se acerca fatal. Bien, pues entonces estamos viendo esta metáfora, como les había dicho, estos dos recursos literarios usan mucho, en la cual la Julia pública se conecta, se asocia con una flor de aristocracia, una flor de alto rango que es parte de la nobleza versus la Julia privada, se yuxtapone al ser la flor del pueblo, lo más común, lo más popular que se contrasta con la nobleza, la clase alta, ¿verdad? Entonces, aquí vemos estas divisiones sociales también, ¿verdad? Es otro tema de epistanish literature. Y luego vemos que esto continúa también aquí en esta otra estrofa cuando habla del estático dividendo ancestral, ¿verdad? O sea, que viene diciendo que sus ancestros ya cargan con este estatus, esta riqueza, siendo aristócratas, nobles, el dividendo habla sobre pues el dinero básicamente, ¿no? Cuánto te va restando de tus inversiones y eso se contrasta con la Julia privada que es un uno en el divisor social, es solamente uno más, ¿verdad? Entonces, está la Julia que es rica, que quiere más y más y más y la Julia privada que es parte del pueblo, que será pobre, no tendrá mucho, pero lo que tiene a nadie se lo debe, ¿verdad? Y luego vemos esta hipérbole similar a lo que habíamos visto anterior de ese abismo, ahora nos está empatizando el duelo a muerte que se acerca entre estas dos identidades, ¿verdad? No hay espacio para las dos Julias, solamente una va a ganar, ¿verdad? Entonces, ese antagonismo que hay entre las dos personalidades y que la Julia privada, la que lleva por dentro, quiere salir, quiere explotar y deshacerse de la Julia pública que está atada a todas estas cosas de la familia, de la sociedad, de la riqueza, de la vanidad. Y bien, pues termina con esta última estrofa diciendo, cuando las multitudes corran alborotadas dejando atrás cenizas de injusticias quemadas y cuando con la tea de las siete virtudes tras los siete pecados corran las multitudes contra ti y contra todo lo injusto y lo inhumano, yo iré en medio de ellas con la tea en la mano. ¡Wow! ¡Qué final tan drástico! ¿verdad? Entonces, básicamente, esta es la culminación que viene de este duelo a muerte, aquí es donde se cumple. Entonces, vemos como un clímax en el cual hay una revolución tanto en la sociedad, porque está hablando de las multitudes, de toda la gente que va corriendo, pero también es una revolución interna, ¿verdad? Una revolución de su yo privado que sale y se une al pueblo. Vemos el antítesis que se contrasta las siete virtudes y los siete pecados, ¿verdad? Entonces, la Julia privada, la que lleva por dentro y quiere salir, lleva esas siete virtudes, las representa porque es una mujer pura, es una mujer libre, es una mujer natural, versus los siete pecados de la Julia pública, de la nobleza que se entregan a las pasiones, a la vanidad, ¿verdad? Y esto es algo que viene de la religión, ¿verdad? Entonces, crea ese antítesis, ese contraste muy fuerte. Vemos también una enumeración porque la Julia privada que sale y se une al pueblo están en revolución contra la Julia pública, ¿verdad? Contra todo lo injusto y todo lo inhumano. Entonces, la Julia pública se identifica con estas otras cosas, lo injusto y lo inhumano, y es una revolución para deshacerse de esas cosas, ¿verdad? Quemarlo, como dice aquí, ¿verdad? Cenizas, que no quede ni memoria de eso, que quede todo quemado de esas injusticias del pasado y pues ella se incorpora, yo iré en medio de ellas con la tea en la mano, se incorpora una imagen casi como que representa a la Marianne de la Revolución Francesa o a la Estatua de la Libertad en Nueva York, ¿verdad? Que van cargando con la tea en la mano, que van con esa victoria después de haberse deshecho, despojado de esas injusticias. Entonces, vemos un triunfo de esta Julia privada y es casi como un manifesto, como una declaración de independencia, una declaración de guerra que hace en esta última estrofa. Y para enfatizar todo este mensaje emplea la rima que les había comentado al principio de este análisis del video, que va a emplear una rima consonante. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, alborotadas, rima con quemadas y luego virtudes, rima con multitudes. Es una rima consonante porque no solamente son las vocales, sino también las letras consonantes como la D, la T, etcétera. Luego vemos inhumano que rima con mano. Entonces, como les digo, rima consonante con versos alejandrinos porque se hace en la división silábica como les había dicho al principio, nos van a dar 14 sílabas contando a las sinalezas. Pues bien, espero que este análisis les haya sido de ayuda, un poema feminista, vanguardista, ¿verdad? Que pone en triunfo a la mujer privada que todas llevamos por dentro y que queremos despojarnos de estas cosas que nos esclavizan y nos controlan. Les invito a que le den un like, dejen un comentario, alguna pregunta, lo compartan y se suscriban a este canal. Nos vemos hasta la próxima. Chao.